Un día más me tengo que levantar para ir a trabajo, muy orgulloso de lo que estoy haciendo. El tener ahora un trabajo me da estabilidad, poder llegar yo a final de mes, ayudar a mi madre en las tareas de la casa y si no sobra algo pues a nuestros hobbies. Os quedo con los amigos a tomar algo o voy al gimnasio. Trabajo en un centro de especial de empleo. La función mía, aparte de manipular, pero tiro más a la máquina de pregaductoras. Mi hermano y yo somos las que llevamos la máquina. Cuando entramos a trabajar entramos los dos a la vez. Llevamos aquí la fría hornera de 35 años. Pues los compañeros muy bien, son muy majos, me ayudan mucho. El jefe confía en mí, lo que trabajo, lo que estoy haciendo y estoy muy feliz aquí.